¡Oh! ¡Ahora soy Blanca Nieves! ¡Es mío! ¡Soy babes con casapis! ¡Oh no! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Quiero esto! ¡Quiero esto! A ver... ¡Oh! ¡Ve! ¡Qué feo eres! ¡Uh! ¡Estoy haciendo una poción! ¡Sí! ¡Hola, Ida! ¡Y vamos a tomarla! ¡Un poco para ti! ¡Un otro poco para ti! ¡Y tú también despierta! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ora morirán, idiotas! ¡Soy Spiderman Bob Esponja! ¡Oye! ¡Oye, idiotas! ¡Es mía! ¡Son mis bolas! ¡Oye! ¡Pero qué estás haciendo! ¡Uh! ¡Ahora vas a ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Buena, naranjas! ¡Wow! ¡Me gusta! ¡Oh, está caliente! ¡Wow! ¡Muchos caramelos, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué delicioso! ¡Qué... ¡Quiero más! ¡Oye! ¡Dame un poco más! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Vamos a ver qué sucede cuando a este chico le coloquen un poco de Coca-Cola! ¡Oye, dámelo! ¡Qué asqueroso! ¡Tengo una idea! ¡Uh! ¡Cosquillas para ti! ¡Ahora sí! ¡La Coca-Cola! ¡Ja, ja, ja! ¡Yay! ¡Uh! ¡A ver! ¡Qué delicioso! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Vamos a ver si alguien se acerca! ¡Vamos a jugar esto, pero tengo mucho sueño! ¡Oye, tú! ¡Fuera de aquí! ¡Uf! ¡Estuvo cerca! ¡A ver! ¡Oye! ¡Tú! ¡No hagas eso! ¡No! ¡Coca-Cola no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y qué es esto? ¡Soy un diablo! ¡Y ahora vengo por ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Oigan, pequeños! ¡Todos los que ven este doodle! ¡Tienen que traerme Coca-Cola! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Oh! ¡Eh, tengo una idea! ¿Te parece si me traes un poco de esto? ¡Oye! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Nice! ¡Oh, no! ¡No, no lo bajas así! ¡Oh, qué demariado! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Ay, me vas a echar mentos! ¡No, ayúdenme! ¡Oh, no! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no!